Aquí estoy Arganianos, gente hoy les voy a mostrar por qué me gusta tanto este juego y la mejor parte de este juego, el PvP Gente, en este video que les hice ya, porque no lo hice en vivo y es directo, el PvP es a ciertas horas, se descansa una horita y vuelve y arranca Y hay ciertas horas donde en la noche ya no puedes utilizarla Miren, aquí les muestro como yo estoy cambiándome los hechizos, y empieza a cargar al estilo League of Legends el PvP Al estilo de todos lados, ¿qué sucede? Se espera que se descargue, se encuentra la partida, o sea los jugadores y arrancamos Aquí no hay partidas normales, sino que de una vez son partidas clasificatorias, o sea, de una vez estás entrando en ranking mundial El más alto en estos momentos en el juego está en plata 5, o sea, gente, aún no tenemos Challenger, no tenemos Master Pero hay gente que juega, que juega, y hoy me dio risa porque ayer me preguntaron Oye, pero tú crees que ya existen niños ratas, sí gente, ya existen niños ratas Y en esta partida que les voy a mostrar se van a dar cuenta, joda, ey, todos los PvP tienen un objetivo El objetivo en cualquier PvP es pues ganarle al contrincante, papotes, ganarle al contrincante, no hay más nada que hacer Bueno, se dieron cuenta, se me demoré más o menos como un minuto para entrar en la partida E ingresamos en este mapa Aquí, al principio yo cambié los hechizos porque ya estos hechizos sí son para PvP Ya, los que yo considero para PvP He visto gente jugando con mi mismo, con mi misma cuenta, o sea, mi mismo personaje Con otros hechizos Para mí, estos son los que me siento cómodo, me siento bien Digo, bueno, con esto puedo ayudar a mi equipo Porque, como saben, a mí me encanta hacer soporte En cierto sitio me encanta hacer soporte Y este es un personaje de soporte Sin darme cuenta, escogí un personaje de soporte Bueno gente, aquí es donde influye lo que les digo Ya uno tener el set adecuado No solamente el set que supuestamente te recomiendan No solamente las gemas que se maguean Porque aquí las gemas se maguean para volverla más pro Ya, sino el set adecuado En estos momentos yo estoy aprendiendo Saben que no, o sea, no he avanzado mucho Pero esta partida que les voy a mostrar Me pareció interesante Porque ahí es donde les tengo que mostrar Empezamos las partidas y se dieron cuenta Hasta que cargó 20 segundos o un minuto más o menos para que cargue Tenemos tres caminos O sea, listo Mid, bot y top, igualito Ingresamos a la partida Y lo primero que hay que hacer es defender Bueno, en este lado nosotros estamos en el lado de Protege el Nexo Ya, nosotros tenemos que proteger el Nexo Entonces como tenemos que proteger el Nexo Tenemos tres guardianes de primero Esos tres guardianes tenemos que protegerlos Que no los acaben Pero si se dieron cuenta El otro equipo jugó muy bien Y se fueron de una para el principio Y acabaron un guardián Mira, no había terminado de pasar por aquí Y ya nos habían destruido el segundo guardián Ya, el segundo guardián Aquí quedé yo como ¡Wes! Y ya, o sea, en estos momentos ya dije El equipo mío no vale tres tiras No vale tres tiras Y aquí es muy importante la comunicación Pero como estamos jugando O sea, todos contra todos Todavía creo que si ellos se podían comunicar Por ahí cuatro de ellos se podían comunicar Y esos cuatro de ellos son los que nos están destrozando Ya se dan cuenta que cuatro sí pueden contra ocho Ahora, también ¿qué pasa? Que resulta que el equipo mío Hay unos que se iban por la kill Por la kill Y lo peor de caso es que no es por la kill Sino por ir a morir Porque, hey, ¿cómo te vas a enfrentar tú? Uno versus cuatro Estás muerto Por muy roto que estés Estás muerto ¿Ya? Uno tiene que ser inteligente Y si se dan cuenta, listo Nos quedaba un solo guardián Entonces yo dije, bueno Voy a proteger al guardián Porque pues que esa es la función Proteger al guardián Y tratando de moverme Que no me vieran Si se dan cuenta en el minimapa Tengo enemigos por todos lados Nosotros somos los azules Lógicamente los rojos son los enemigos No tenía por dónde moverme O sea, me iba para allá un enemigo Me iba por el otro lado dos enemigos Y el no Hecho para atrás y me curo Ah, bueno Aquí hay que echar hacia atrás Esperar que salgas de batalla Y curarte Si estás en batalla Y te pones O sea, el vendaje Automáticamente te lo cortan Y perdiste Bueno, ya se dan cuenta Por qué utilizo estas habilidades O sea, un escudo Y un escabullete Por decir así Estos muros para protegerme Y aquí está Mi primera muerte Se dieron cuenta Me cogió entre cuatro Esos cuatro Estaban comunicados Se nota que están comunicados Y estaban Estaban haciendo lo que tienen que hacer Es que es hacer lo que tienen que hacer ¿Ya? Listo Nos destruyeron los tres guardianes Entonces ¿Qué hay que hacer Cuando le destruyen los tres guardianes? Uno tiene que replegarse atrás Y esperar Qué bueno esta parte Porque aquí tienen una sola entrada Si todo el equipo se queda En este cuadro de aquí En este cuadro de aquí Es posible aguantar a los atacantes ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos todos aquí Y proteger a estos guardianes O sea, estos segundos guardianes ¿Cómo lo hago? Ya yo Ya yo Más o menos pillado Una estrategia Yo lo que hago es que me quedo aquí Y le pongo estos muros ahí Miren Un muro aquí ¿Ya? Y aquí le voy pegando ¿Qué hace? Ese muro evita que O sea No evita que entren del todo Pero si se pone bien O sea, se ponen los dos muritos bien ahí Los retrasa Es suficiente para que un bárbaro Un mago O el monje Que es la otra clase Ponga la campana La maga Ponga Como algo que los atrae Y ahí los acabamos El objetivo es aguantar O sea, nos dan Cada fase nos da Seis minutos Para aguantar ¿Ya? Después les voy a hacer una guía Bien, bien hechecita De lo que es un combate Mucho mejor Cuando esté jugando ¿Qué hago? Y como decido moverme ¿Por qué me gusta esto? Porque la decisión La tomas en tiempo real Esta decisión que tú tomas Evita que Que te destrocen Si ven lo que hice Puse un muro aquí Y otro muro atrás Eso es un muro de contención Lo que hace es Retrasar un poco el enemigo ¿Ya? No los está aguantando Los está retrasando ¿Ya? Pero Lo hice mal O sea, lo puse mal Porque como vi que estaban La estatua está caminando Entonces Dije No, nos van a joder Bueno, entonces Cuando ingresan ¿Qué hay que hacer? Siendo atacante Siendo atacante Tú ingresas Tienes que entrar Hasta esta estatua Y la despiertas Entonces empieza una caminata Hay que estar pegada A la estatua Para que la estatua Camine hacia el otro punto Y desbloquee Por decir así Como un muro ¿Ya? La estatua Es la que lo hace O sea, ese guardia En el que lo hace Nosotros no lo hacemos Pero nosotros Como defensores Tenemos que evitar Que las estatuas Lleguen hasta acá ¿Cómo evitamos Que las estatuas Lleguen hasta acá? O sea, pues Ganándole a los enemigos Y estando ahí Con la estatua Toda la estatua Camina hacia el otro lado El PvP es muy interesante Es que es muy interesante El cómo jugarlo O sea, cómo meterte Por un lado Cómo meterte por el otro Me parece muy bacano O sea, lo que diseñaron De los caminos Me parecen buenísimos Mira, si se dan cuenta Entonces aquí Lo paramos ¿Por qué? Porque entonces Ellos se replegaron Un poquitico para atrás Y nosotros nos quedamos En la estatua Entonces la estatua Se paró un momentico El que esté Mira, el jugador En este momento Mira, como yo entré Ahí la estatua Se queda quieta Entonces si nosotros Nosotros los defensores Entramos a la estatua La estatua se queda quieta Y espera hasta que Ellos salgan Si ellos salgan La estatua se devuelve Hay muchas veces Donde ha llegado hasta aquí Y uno hace una buena jugada Y la estatua se devuelve ¿Ya? Entonces Si tú te quedas Defendiendo la estatua Esos 5 o 6 minutos Antes de que la estatua Te abra el 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 nexo Gana Miren, miren Aquí se dan cuenta Entonces aquí Los pudimos replegar un poco Y entonces ya nuestro equipo Se metió en la estatua Y la estatua comenzó A replegarse hacia atrás Eso es Eso es lo que hay que hacer Como defensores Pero hay que evitar O sea Ya Hubo muchos momentos En los que se pudo evitar Que estos manes Llegaran hasta acá Lo que pasa es que Bueno Tengo que decir que Los atacantes Estaban jugando mucho mejor Y de nuestro equipo Como 3 Estos 3, 4 Estábamos jugando bien Más o menos Bien más o menos Del otro lado ¿Dónde están nosotros De nuestro equipo? Por allá buscando kill Muriendo como loco Yo no voy a decir Que no he muerto Yo también he muerto Porque pues estoy tratando De defender Y pues Lógicamente uno va a morir Hay partidas Que La verdad No muero ni una sola vez No soy el MVP Pero me sale como El loguito del soporte O sea El que se cargó al equipo Por decir así Y entonces Miren Si se dan cuenta Entonces la estatuas Se va devolviendo Pero los manes O sea Los manes están jugando bien Tienen un Un defensor O no sé Como se llama Bueno El bruto El bárbaro El bárbaro Tiene un bárbaro Que lo jala a uno Y lo acaban a uno rápido Y la maga pega muy duro Entonces Digo Wow Esta gente La estaba vacilando O sea Estaba jugando bien Listo Luego De que ya te replegan La estatua Entonces la estatua Te abre Aquí el nexo De aquí para adelante Hay que seguir Protegiendo el nexo ¿Cómo proteger el nexo? Porque yo Me encanta este personaje Miren Entonces ¿Qué hago? Hay tres entradas Para entrar el nexo Pongo un muro aquí Pongo otro muro acá Y hay que poner Otro muro aquí En el tercero Pero bueno Se me dieron cuenta Le pongo otro muro acá ¿Qué hace eso? Gente Lo que hace eso Es aguantarlos un poquito O sea Que se demoren en entrar Pero Dime tú ¿Qué hacen los otros Que están por allá? ¿Qué hace el otro por allá Solo enfrentándose A todos los rojos? Ey Tienes que estar acá Ayudando al equipo Papi Ayudando al equipo Que no nos destruyan El nexo Somos defensores No atacantes Cuando te toca La partida De atacantes ¿Qué tienes que hacer? Lo que ellos están haciendo Ataca como loco Porque ellos no tienen que defender Ellos tienen que atacar En este caso Cuando tú eres defensor Lo que hay que hacer Es defender Gente Defender Entonces Miren lo que es la partida Entonces claro Que ya cuando nos rompieron Las 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 cinco Nos abrieron Nos dan otra vez Cinco minutos En los que tenemos que aguantar El nexo Que no nos destruyan Ya cuando Abren el nexo Yo para mí Es como Ya perdimos Ya perdimos Porque Yo sé que esto no va a ser así Yo sé que cuando esto Se entre en competitivo Que va a ser una brutalidad El competitivo De esta vaina Tú vas a ver Ya me imagino Los equipos coreanos Resistiéndote aquí Ocho contra ocho Resistiendo No, no, no Me imagino esa vaina A mí eso me encanta Y eso es lo que les quiero mostrar Miren lo que es el PvP El PvP es una brutalidad Gente Es bacanísimo Ya Y es que tomas tu decisión Y bueno gente Aquí les muestro nuestra derrota Bueno ya saben gente Si les gusta mi contenido Ey No se olviden de suscribirse al canal Deja su opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Y hasta la próxima Arganeanos Hay gente Se me había olvidado No, resulta y pasa Que después de esta partida No perdí ninguna Y aquí les muestro Subí a bronce 2 Y subí a bronce 3 Chao chao